Luz en memoria Tras su presentación en Calama y antes de volver a su país, parte de los integrantes del grupo musical más importante del folclore latinoamericano, Los Jarkas, visitaron al edil Jorge Sori Quiroga y confirmaron su visita al Carnaval de Iquique, que comenzará este 23 de febrero y finalizará el 26 de este mismo mes. Durante la visita, la máxima autoridad comunal resaltó el cariño que tiene el presidente boliviano al grupo Los Jarkas, y lo invitó a ser embajadores del proyecto de integración del edil, que está dirigiendo para que todos los países latinoamericanos puedan crecer. El músico Gastón Guardia agradeció la invitación del alcalde y también hizo un llamado a los iquiqueños para que este 24 de febrero vean su espectáculo de primer nivel mundial. Fue una casualidad que el alcalde de Iquique estuvo allá en la posesión de nuestro presidente Evo Morales en Bolivia, en La Paz, y bueno, compartimos con él en el estadio un festival lindísimo de música, festejando justamente esta posesión de nuestro presidente. Y hablando con él, tuvo la amabilidad de invitarnos a este Carnaval de Iquique para este 24 de febrero, que estaremos presentes los Carcas, con todo el elenco, estará el ballet Carcas, el grupo de apoyo, bueno, venimos con mucha, mucha gente para darles a toda la gente de Iquique un espectáculo de primera. Guardia nos adelantó que entre los temas que interpretarán este 24 de febrero está Llorando se fue y también estrenarán unas cuatro canciones nuevas de su último trabajo musical. El Carnaval de Iquique es organizado por la ilustre municipalidad y contará con la presencia de destacados artistas internacionales como son Luis Fonsi, Vicentico y Yandel, pero lo más importante es la participación de la comunidad a través de las comparsas, los carros alegóricos y también las candidatas a reinas, cuyos premios este año es mayor a las versiones anteriores.